Bueno, buenos días a todos, gracias por la presencia. Bueno, estamos acá reunidos para una cosa, un acto trascendente que asuma el primer juez de falta de la ciudad de San Javier. Un hecho importante que después nos vamos a referir, pero vamos a comenzar con la lectura del acta correspondiente y después vamos a tomar juramento al doctor Adar. Bueno, el acta es el acta número 2639. Dice lo siguiente, en San Javier, Departamento Homónimo, Provincia de Santa Fe, a los 12 días del mes de agosto de 2016, dando cumplimiento a la ordenanza número 035 de 2015 del Honorable Consejo Municipal de la Resolución número 127 barra 2016 del Departamento Ejecutivo Municipal. El Intendente Mario Norteque Niño pone en funciones al juez de faltas, abogado Roberto Carlos Zabat, documento nacional de identidad, 30.532.151 y demás datos sobrantes en la citada resolución, en presencia de funcionarios municipales, autoridades judiciales y policiales, familiares y amigos que firman al pie de la presente. El licenciado del acto de asunción a las 10.30 horas finaliza siendo las 11 horas firmado por el Intendente Municipal y también por los presentes. Doctor Roberto Zabat, juráis por Dios, el honor y la patria desempeñar fiel y lealmente el cargo de juez de faltas municipal para el que habéis sido designado. Sí, juro. Si así no lo hicieras, Dios y la patria se lo desmantan. Bueno, antes que nada, agradecerle la presencia a todas las personas que se hicieron presentes en este acto tan importante en lo particular. y también en lo que tiene que ver con la comunidad de San Javier. Acepté la propuesta de ponerme al frente de este gran desafío junto a un equipo de trabajo en el cual gente que tiene bastante experiencia con distintos temas relacionados a lo que puede llegar a ser las faltas y las contravenciones que se producen en la comunidad en la ciudad de San Javier. Voy a estar acompañado por el secretario que es Luis Gervasoni y el oficial notificador que también una persona idónea para el tema de cumplir con las formalidades como es la gran importancia que tiene la notificación de las actuaciones que se lleven adelante en el juzgado administrativo. Quiero aclarar que una vez que se me hizo la propuesta, me tomé un tiempo para pensarlo, para analizarlo junto a mi familia, a la gente que me rodea en el día a día, porque es una función que a primera vista, a primera impresión resulta como antipática porque voy a estar encargado de solucionar conflicto entre gente en la cual yo soy oriundo de San Javier, crecí, tengo relaciones con mucha gente por el tema de mi profesión, por el tema de la vida que uno lleva acá en la ciudad. Va a ser una función bastante complicada, por así decirlo, pero creo que con el respeto ante todo y garantizándole al vecino que va a tener la posibilidad de ejercer su derecho a defensa y a exponer sus cuestiones que crea convenientes, creo que vamos a poder solucionar el conflicto diario que las personas pueden llegar a tener día a día en su vida personal. O sea, tenemos que tener en cuenta que en San Javier está vigente el régimen de infracciones y penalidades, o sea, el trabajo día a día que realiza el inspector en su trabajo, en el cual este juzgado administrativo viene un poco también a reivindicar, y eso lo quiero dejar bien en claro, el trabajo del inspector municipal, que es aquel empleado que es el primero que da la cara frente al infractor, a ninguno nos gusta que nos marquen los errores y es un poco su función que va a estar respaldado desde el juzgado administrativo de falta, dándole la posibilidad al vecino para que comparezca al juzgado y establezca o se le garantice su derecho a defensa, al debido proceso, a que sepa qué es lo que se le está juzgando. El acta de infracción va a tener ciertos requisitos en el cual una persona que se le notifique la comparecencia del juzgado, no va a saber de lo que se le está hablando, va a tener así, llevando adelante un proceso, unas actuaciones administrativas, llegar así a una resolución en la cual se va a tomar una decisión. Vamos a implementar también el tema de, por ahí, por conflictos mínimos, digamos, que puede llegar a traer algún problema entre los vecinos, vamos a tratar de implementar lo que es la mediación, citar a las partes en conflicto, tratar de solucionar, esto yo quiero que la comunidad de San Javier lo tome como el lugar donde va a poder canalizar sus problemas diarios, digamos. Una vez que las actuaciones se lleven adelante en su debida forma, cumpliendo plazos, cumpliendo medios probatorios que las partes puedan llegar a acercarse, va a tomar una resolución en la cual va a ser debidamente notificada y garantizándole a toda la comunidad la posibilidad de que sea juzgado o que la administración de esta justicia administrativa sea acorde a lo normado. Otra cosa que me quería referir en el momento en que acepté la propuesta, que por ahí hubo cierto cuestionamiento con el tema del proceso de designación, fui el primero que me preocupé a ver si este procedimiento estaba ajustado a las normas legales. Quiero dejar en claro que el procedimiento de designación de un juez administrativo de faltas estaba estipulado en una ordenanza de creación del juzgado del año 2015, más precisamente el mes de octubre, cuando no se sabía, digamos, quién iba a ser el intendente que iba a dirigir los rumbos por este periodo, y en el cual tampoco se sabía quién iba a ser el abogado propuesto para ejercer esta función. Creo que estaba totalmente ajustado a derecho, por eso acepté la propuesta. Desde el Poder Ejecutivo Municipal me aseguraron y me garantizaron la imparcialidad y la independencia para ejercer esta función. Y desde ya creo que es un hecho histórico en la ciudad. Sé que la gente lo va a entender así, sé que el día que tengan un problema se van a acercar. Soy una persona en la cual se puede hablar, sacar sus inquietudes. Si no me encuentran en mi estudio jurídico me van a encontrar en mi casa. Generalmente estoy en la ciudad de San Javier, en el cual se pueden sacar todas las dudas, todas las inquietudes, y después el tema del procedimiento está establecido en la ordenanza de creación, en el cual fue modificada con una ordenanza de este año de 2016, en el cual se plantearon todo lo que es cuestiones procesales. Para que tengan una idea, le voy a comentar rápidamente el procedimiento para que más o menos una persona sepa qué es lo que le puede llegar a suceder el día que reciba una notificación de un acta labrada por el inspector municipal. Se lo va a citar al juzgado administrativo de falta que va a funcionar al lado de la Casa de la Cultura sobre calle 9 de Julio. Se le va a dar un plazo para comparecer, se le va a dar un plazo para ejercer su descargo, va a tener la posibilidad de hacerse presente, hablar, va a ser escuchado, oído, y a partir de ese momento vamos a ver el tema de las pruebas que se puedan llegar a acercar a la causa, a las actuaciones, vamos a valorarla, una crítica razonable, para luego arribar a una resolución que va a ser una resolución del juzgado administrativo de falta, dándole también la posibilidad establecida en la ordenanza legalmente, de los remedios recursivos que pueden llegar a tener contra el presunto infractor que no esté de acuerdo con la sanción o con la resolución establecida. Va a tener el recurso de reconsideración ante el Poder Ejecutivo Municipal y una vez que ante el silencio de la administración o que no se sienta conforme con lo resuelto, va a tener la posibilidad del recurso de apelación que si bien es ante el juzgado comunitario de pequeñas causas que en San Javier no lo tenemos, el juzgado competente para revisar las resoluciones del juzgado administrativo de falta va a ser el juzgado de primera instancia de circuito, que es el doctor Iván Dichiaza, a quien también le quiero hacer pública el agradecimiento porque estuvo al tanto y poniéndose a disposición de todas las cuestiones que fuimos armando con el tema del armado, de la ordenanza del procedimiento, que era algo novedoso, algo nuevo, que hay que ajustar las normas a lo que es el funcionamiento de la ciudad. Así que desde ya mi agradecimiento para él que se puso a disposición en todo momento y después, bueno, con el equipo de trabajo junto a los concejales que estuvieron también acordes a la importancia de este nuevo ente administrativo que se crea, que va a funcionar bajo la órbita de la Municipalidad de San Javier. Nos hemos asegurado de que hemos charlado con los colegas tanto de las ciudades de Reconquista, de Román, de Saladero Cabal, de Callastá, del Bessi, de Santa Rosa, evacuando dudas tanto para el tema de la designación de los jueces a lo que me refería antes, como a los problemas de qué problemas se pueden llegar a presentar el día a día. Sabemos que esto es algo nuevo, vamos a tener vicisitudes todos los días que resolver, pero estoy confiado con el equipo de trabajo que se armó en el juzgado, Luis Gervasoni es una persona que hace tiempo que está con el tema tránsito, tiene mucho conocimiento con el tema de los trámites, de las cuestiones más que nada del tránsito, pero quiero resaltar también el trabajo de él, estamos a modo informativo solamente lo comento, estamos yendo a una diplomatura que se está dictando en la ciudad de Santa Fe, en la cual no era necesario ser profesional para poder realizarla, y apenas lo comenté, él fue el primero que se propuso, demostrándome el compromiso y las ganas que tiene de llevar esto adelante, así que creo fuertemente en el trabajo en equipo y lo vamos a tratar de hacer una gestión que sea lo más exitosa posible. Así que quiero agradecerles a todos y cualquier cuestión voy a estar a disposición de quien lo requiera. Doctor Abad, con respecto al tema de las faltas a nivel local, ¿cómo va a ser la competencia que tiene? La competencia con el tema de las faltas, por eso te decía, el régimen de infracciones y penalidades que hoy está vigente en la ciudad, son cuestiones que no llegan por el bien jurídico protegido, que se viola, digamos, que no llegan a cometer o a hacer delitos o a hacer cuestiones importantes que puedan llegar a dirimirse en la justicia del Poder Judicial. El tema de las competencias generalmente es tema de infracciones de tránsito, lo que generalmente se ve, lo que vemos por ahí en el día a día, el tema de cuando se lavan los autos en la vía pública, que genera un conflicto al vecino con el tema del volcado de agua, el tema de las aguas hervidas, el tema de los ruidos molestos, hay innumerables cuestiones que estas infracciones se pueden llegar a presentar, digamos. Yo quiero que la gente esté tranquila, en el cual van a ser previamente notificados por el inspector municipal y luego van a poder ejercer su derecho de defensa garantizándoles desde ya del juzgado que van a ser escuchados, oídos, ver qué problema pueden llegar a presentar y vamos a tratar de buscar una solución, la solución correcta como para solucionar el conflicto. El tema que estábamos trabajando también con los concejales es tratar de, ahora que vamos a estar en funcionamiento, armar un digesto, o sea, un código municipal de falta en el cual estén comprendidas todas las faltas, porque hoy por hoy, aparte de este régimen de infracciones y penalidades, existen por ahí temas que van surgiendo, San Javier es una ciudad que está creciendo a pasos agigantados, todos los días se van a dar nuevos conflictos que no estaban contemplados anteriormente, entonces vamos a ir localizando el problema y tratando de que una ordenanza lo regule y así conformar un digesto en el cual la población sepa o tenga acceso para saber cuáles son las cuestiones que están penadas y así llevarle tranquilidad a la gente. Ese es más o menos la cuestión, quiero que sepan que esto es algo nuevo en el cual nos fuimos tratando de sacar todas las dudas con otros juzgados de zonas aledañas que ya están en funcionamiento hace un tiempo, pero confío plenamente que esto va a empezar a, una vez que aceitemos el procedimiento va a terminar siendo una solución para los vecinos. Doctor, si va a avanzar en convenios también, ejemplo con la Agencia de Seguridad Vial, ya se había avanzado en algunos trabajos conjuntos, ¿cómo se imagina que se puede articular todo eso? Eso es una cuestión, aparte del tema de la Agencia de Seguridad Vial, como ustedes saben, es la agencia encargada de realizar o de revisar o de juzgar las cuestiones que se suscitan en materia más que nada de tránsito en los caminos por ahí provinciales de interjurisdiccionalidad, en el cual cada municipio tiene que hacer un convenio con la Agencia de Seguridad Vial, que tiene que ver con el tema de la posibilidad de la persona en la cual se le da la infracción, de realizar su descargo en un juzgado cercano a su domicilio. Hoy por hoy, una notificación de la Agencia de Seguridad Vial se tiene que dirimir en el juzgado de San Justo. Ahora, una vez que tengamos el convenio de coordinación y complementación con la Agencia de Seguridad Vial, va a ser también materia de juzgamiento acá en la ciudad de San Javier y después, a partir del convenio y las cláusulas que se acuerden, va a ser aplicado en la ciudad de San Javier garantizándole al vecino no tener que andar presentando descargos en juzgados alejados a su domicilio. Que también el tema es la comodidad o la posibilidad de dirimir sus cuestiones en un juzgado de su domicilio, ¿no es cierto? Esto es en el ámbito provincial. ¿Qué pasa cuando a un San Javier no le hacen una multa en otra provincia también se va a poder dirimir aquí? El tema es, generalmente, cuando una persona es sancionada en una localidad que está a una distancia mayor a los 60 kilómetros del lugar de infracción, la persona tiene la posibilidad, mediante un escrito, solicitar que esas actuaciones sean derivadas al juzgado de su domicilio. En ese caso, una persona que pueda llegar a tener o a cometer una infracción en una ruta de la provincia de Córdoba, tiene la posibilidad de solicitar, mediante un escrito, que las actuaciones sean remitidas a la ciudad de San Javier, para lo cual se va a poner en marcha el proceso de juzgamiento acá en la ciudad de San Javier. ¿El intendente tiene alguna precesión para hacer el respecto después de este teatro? Yo quería, por supuesto, agradecer la predisposición de Roberto Abad para, digamos, tomar este desafío. Como bien dijo él, los mecanismos de designación están de acuerdo de lo previsto por la ordenanza, pero quiero decir que tanto la ordenanza como la designación también nosotros hemos insistido en los mecanismos que queremos llevar adelante en la relación con el Consejo Municipal, que es la representación de todos los sanjavierinos, de tratar al máximo de que los mecanismos sean consensuales. Eso no quiere decir que no haya diferencias de opiniones, pero que se puedan llegar a conclusiones con la participación de todos y porque por ahí la mirada que tenemos desde un lugar es enriquecida o advertida también en el error por otras partes. Yo lo que quiero resaltar en este, digamos, yo creo que el doctor lo ha manifestado prácticamente todo, que es obvio que la función del juez de falta es una función que se debe ejercer con independencia. Como así entendemos nosotros que debe funcionar la justicia en todos los ámbitos. Y que más allá de procesar el conflicto, porque, digamos, cuando se hace una multa hay una situación de conflicto, o sea, el conflicto del ciudadano que comete una falta con la sociedad, con la administración de su ciudad. Hay otras cosas que son conflictivas, como decía él, las relaciones vecinales, el agua que le vuelca al vecino, el pozo negro que está mal, los desagües. Hay un montón de situaciones que nosotros pensamos que, como bien decía el doctor, más allá de procesar el conflicto, yo creo que tenemos que preparar este organismo también para ejercer una función de mediación, que en eso va a mejorar la calidad de vida de los sanjavirinos porque vamos a tener un ámbito nuestro propio para poder encontrarnos y a lo mejor la palabra que no se puede cruzar de un tape al otro, se puede cruzar en un ámbito, como es un juzgado de falta, un ámbito de mediación. A mí, digamos, no me queda mucho para decir, sí reafirmo lo que decía Roberto que esto también es un poco hacer camino al andar, como hicimos allá por el 83 cuando se organizó el Consejo Municipal, que acá no había Consejo Municipal, acá estamos dotando a la ciudad de San Javier de un organismo nuevo, no es novedoso, no es novedoso, pero es nuevo para la ciudad, así que posiblemente también se cometan errores y en la capacidad de una administración o de un organismo que está vivo, la reparación y también poder generar quizás también normativas que no estemos considerando, que tienen que ver muchas con el ambiente en el que vivimos, tienen que ver con la basura, con las agresiones que por ahí nosotros como ciudadanos nos causamos a nosotros mismos, que eso estamos nosotros mirando y preparando algunas modificaciones y algunas reglamentaciones para que se pueda, digamos, mitigar problemas que estemos teniendo con la disposición de los residuos por parte de los ciudadanos de San Javier. Y para mí, digamos, finalmente es algo, no es de color, sino es algo familiar, pero lo pasaron y quise manifestárselo, dice así, y lamento por compromiso de la barrera y no poder presenciar la asunción, por la presente envío mi felicitación y me deseo de éxito en tamaña gestión y responsabilidad, bueno, el doctor Gabriel Abad, el hermano... Fue una producción de Gigacom.